Era una oportunidad para iniciar una etapa nueva. La propuesta que le hacíamos era nosotros también vamos a ofrecer disculpas a los pueblos originarios. Porque no solo fueron los abusos que se cometieron durante la conquista y la colonia. Luego, con el México independiente, hubo más esclavitud o igual. Ya nosotros hicimos eso. Ya ofrecimos disculpas. Fuimos al perdón con los mayas, con los yaquis. Pero para los monarcas es arrogancia. Se sintieron ofendidos. Me mandaron ahí a sus escritores, a Vargas Llosa. Ina Firogenova, adelante. Vamos. ¿A qué me invitan? Bueno, ya analizamos la noticia. Ahora vamos al contexto. Porque como casi todo lo que analizamos aquí, la historia de los malentendidos entre el gobierno de México y la corona española es larga y no empezó con la decisión mexicana de no invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Dura unos anitos ya. Nos enteramos a cuenta gotas de ello y eso que ha tenido sus momentos gloriosos y ha involucrado a personajes tan conocidos como polémicos, como por ejemplo José María Aznar, Mario Vargas Llosa o Arturo Pérez Riverte. Arturo Pérez Riverte, que por cierto, ayer se refirió al presidente saliente y a la presidenta electa de México como imbéciles, oportunistas, demagogos y sinvergüenzas. Eso es para que nos ubiquemos en el nivel del debate al que estamos asistiendo gracias a nuestros académicos del lengua. Si tenemos que señalar el punto de partida de toda esta polémica, nos tenemos que remontar a como mínimo cinco años atrás. Como máximo, bueno, estaríamos hablando de centenares de años, claro, pero vamos a ser breves. En 2019, poco después de asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador le envió una carta al rey Felipe VI. Aquí la tenemos en pantalla. Su majestad Felipe VI, 1 de marzo de 2019, le expongo el siguiente manifiesto. Le plantea en este manifiesto que a estas alturas, bueno, resulta ineludible una reflexión ante hechos que marcaron la historia de ambas naciones. A principios del año en curso, habla de 2019, se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana. La incursión que encabezó fue, sin duda, un elemento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Andrés Manuel López Obrador enumera en esta carta los atropellos que se cometieron durante la conquista y el proceso de colonización, la instauración de la esclavitud, la imposición de la fe, la usurpación de las tierras, de las propiedades privadas, para repartírselas entre los colonizadores, actos que, dice, fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Aclara, es importante, que no le pide un resarcimiento del daño causado ni tiene intención de proceder de manera legal. Lo que le dice en este manifiesto es que, para el bicentenario de la independencia mexicana y para los 500 años de la caída de Tenochtitlán, que se dio tras el primer enfrentamiento, es Hernán Cortés contra los pueblos indígenas, el Estado mexicano le pedirá perdón a los pueblos originarios, en concreto a los pueblos yaqui y maya, por las guerras emprendidas por el gobierno mexicano en su contra, y le invita al Estado español a ser partícipe de esta reconciliación histórica. Es decir, le propone trabajar en ello de forma bilateral, convocar una ceremonia conjunta y que ambos países escriban un relato compartido y sincronizado de su historia común, con esa petición de disculpas por parte de los dos Estados. Bueno, pues se ve que para la corona española esto era un agravio tremendo. ¿Qué ha hecho la Casa Real? Bueno, aquí ya lo contamos por encimita. A nivel oficial no han hecho nada, no contestaron ni sí, ni no, ni todo lo contrario, hicieron como si el sobre hubiera caído en el buzón de los vecinos. Tras bambalinas, sí que parecen haber maniobrado, y juzguen ustedes si bien o mal o regular. Primero se filtró el contenido de la carta al periódico Reforma. Luego distintos súbditos empezaron a reírse a mandíbula batiente sobre la osadía mexicana. ¿Cómo le van a reclamar? No sé qué sobre lo que pasó, no sé cuándo. Cuando AMLO dice que mandaron a responder a sus escritores, se refiere a un episodio muy concreto en el que el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dice que AMLO tenía que haberse mandado esta carta a sí mismo. El mandatario mexicano se equivocó de destinatarios. Esa carta debió mandársela a él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano. Tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida, hayan obtenido, gracias a esta gestión, mejores condiciones de vida y más oportunidades, mayor educación, de tal manera que se haya levantado esa losa que los ha tenido discriminados y explotados a lo largo de tantos siglos. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado, los indios mexicanos hayan tenido mejores condiciones de vida y más oportunidades, eso dice el escritor peruano. Hola Mario, ¿qué tal? Venimos del futuro y te tiramos datos del Banco Mundial. Más de 9 millones de personas han salido de la pobreza en el sexenio de López Obrador. Tu sueño se ha cumplido. Se ha cumplido. Desde luego no faltó el siempre dialogante y humilde Arturo Pérez Reverte con su dosis de insulto tuitero, que se disculpe él, es un imbécil, escribió en aquel momento. También nos iluminó con una reflexión José María Aznar. Dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, eso es, vamos, es una mezcla y Obrador de Santander por mayor señor. Usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llame. Ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Tony cantó Isabel Díaz Ayuso, Espinosa de los Monteros. No quedó un ultraderechista sin opinar sobre las mieles de la colonización y de la evangelización. Con su tono habitual, el de los señores de la metrópoli. Que se disculpe él. Con esta frase podríamos resumir la respuesta que recibió México de España. Cuando a decir verdad en la propuesta, él, AMLO, es el primero que se muestra dispuesto a disculparse y que de hecho lo hizo. Así que llegan tarde todos estos reclamos. Como siempre, faltó comprensión lectora de la propuesta. Damos por hecho que de forma intencionada. Total, que en febrero de 2022, AMLO declaró una pausa en las relaciones con España por falta de respuesta, por un lado, y por una serie de discrepancias con las empresas españolas que operaban en México. Y así es como llegamos al punto de hoy con misiones diplomáticas completas funcionando en ambos países, con empresas españolas trabajando en México, con expresidentes mexicanos viviendo su mejor vida en España y con un elefante en la habitación que, bueno, volvió a enseñar la patita. Toda la situación no merecería mayor debate si el Estado español atendiera la petición mexicana o quizás si al menos respondiera a ella. Tampoco habría sido el primero en hacer algo similar. Un tal Jorge Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, le pidió perdón en 2021, como contábamos antes, a los pueblos originarios por, cito literal, los pecados cometidos durante la conquista, en respuesta a un manifiesto similar de López Obrador. El propio Estado mexicano, como venimos diciendo, lo hizo con los pueblos yaquimaya, también lo hizo con los migrantes chinos por la discriminación que sufrieron a principios del siglo XX. Canadá pidió disculpas a sus pueblos originarios por distintos episodios de violencia. En 2020, la monarquía belga pidió perdón por los abusos coloniales cometidos en el Congo, pero España no. España no. No removamos las heridas del pasado. Olvidemos, no, aquí no se pide perdón por nada. Parece que la política del olvido para cerrar las heridas no se aplica solamente a la guerra civil española, ¿verdad? Y así parece que va a quedar el tema relegado al olvido, al menos del lado español. Y del lado mexicano, pues quedará en el nivel retórico porque, como dije, tampoco esa pausa en las relaciones se tradujo en mayores consecuencias. De hecho, ayer, durante la tradicional mañanera, una de las últimas del sexenio, por cierto, el propio López Obrador, decía que una cosa son las relaciones entre los gobiernos y otra las relaciones comerciales. Y los resultados de las operaciones financieras de bancos españoles en México son para que los CEOs las enmarquen. Dijo AMLO que en el año 2023 los bancos extranjeros en México obtuvieron utilidades récord y más de la mitad de esas utilidades corresponden a dos bancos españoles, al Banco Santander y a BBVA. México es un mercado muy atractivo para el sector bancario español. Las tasas de interés, los costos de los servicios, los costos de riesgos convierten el negocio bancario en México en un auténtico chollo, o sea, en todavía más chollo que en otros lugares del mundo. Te cuentan que han realizado importantes inversiones en el país, pero acto seguido reconocen que las ganancias son mayores. El crecimiento de los ingresos recurrentes, margen de intereses y comisiones, consecuencia del fuerte dinamismo de la actividad, compensó con creces el incremento de los gastos en un contexto de mayor inflación, dice BBVA en su informe de resultados de 2022. En 2023 BBVA obtuvo un beneficio histórico en México, 5.795 millones de dólares, la cifra más alta de toda su historia, casi el doble de lo que ganaron aquí en España, ojo. Y si salimos del sector bancario, pues tenemos a Repsol, Iberdrola, que vendió su propiedad al Estado mexicano hace tan solo unos meses, Endesa, la constructora OHL, etc. Así que ya pueden dejar de lamentarse la derecha mexicana y Arturo Pérez Reverte y quizá reflexionar un poco antes de llamar imbéciles a personas elegidas por más de 35 millones de ciudadanos. Puede que haya encontronazos a nivel retórico o diplomático y es un asunto muy importante que en algún momento España tendrá que asumir y resolver, pero lo que les importa a todos estos, que es el capital y el negocio, bueno, ahí está, sin afectaciones. De hecho, está preocupado el sector panista sobre las relaciones hispano-mexicanas, pero hay que ver los ánimos de los banqueros para darte cuenta de que aquí no ha pasado nada. En una conferencia en Londres, el consejero delegado del BBVA, Onur Gench, dijo que México sigue siendo atractivo a largo plazo en comparación con Estados Unidos, que ofrece muchas oportunidades de inversión y que en los últimos años han tenido más de 5 millones de nuevos clientes en el país. AMLO lo ha dicho claramente, nunca hubo problemas entre México y España, no es con España, es solo un acto de arrogancia por parte de la Casa Real. Una falta de respeto en la que no solo no contestas de manera oficial a una petición formal, sino que envías a tus opinadores orgánicos a enterrarla en chistes e insultos. Todo tenía fácil solución, pero prefirieron tirar de los Vargas Llosa y de los José María Aznar para que conviertan una propuesta de hermandad entre los pueblos y las culturas en un enfrentamiento entre señoros que salen a mostrar quién tiene más larga la espada de Hernán Cortés y quién tiene la compresión lectora más corta de todos. Otra oportunidad perdida y sobre todo una verdadera lástima. Gracias compañera. Tengo en pausa las relaciones con el gobierno español, pero el pueblo español es otra cosa. Cuando más saqueaban a México y se llevaban el oro y la plata a España, los beneficiados eran los de arriba de España. El pueblo estaba pobre, el pueblo español. Ese es un pueblo extraordinario, trabajador, un pueblo que merece respeto. Una cosa es su gobierno, su monarquía y otra cosa es el pueblo.